Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Bueno, en este video voy a hablar de algo bastante recurrente. Todos los días recibo preguntas sobre amarre, consultas sobre amarre. Los amarre de amor no son rituales, ni de magia blanca, ni de amor. Son trabajos que implican mover una energía de muy baja vibración, en algunos casos oscurísima vibración, hacia una persona que tú crees que amas y a la cual estás amando y estás creyendo que le estás haciendo un bien. Y la verdad es que tú le estás haciendo un ataque psíquico a la persona, aunque tú no lo sepas. Porque si tú quieres amarrar a alguien, dominarlo o dominarla, que no tenga vida sin ti, que desespere si no está contigo y provocarle toda clase de estado de desesperación, bloqueos sexuales, bloqueos energéticos, eso no está en la línea del amor, ni de la magia blanca, ni de lo que está bien para mí. Por ignorancia, la mayoría de la gente, yo entiendo, recurren a amarres porque no pueden pensar que la magia va más allá de los amarres. Y la gran mayoría de brujos ven un negocio en los amarres y además hay mucha ignorancia en todo esto. Entonces, hice un amarre y mi ex se alejó más. ¿Y de qué te sorprendes? Si vos le haces magia negra a alguien, más se va a alejar. Si vos más querés bloquear a alguien, más lo vas a alejar. Porque el lenguaje tuyo energético no es el del amor. Es el del ego. Es el de violentar a la persona. Es que un brujo me dijo que es un trabajo de amor efectivo. Amate tú primero y si vos te amás y te respetas y te valorás, no vas a amarrar a nadie. No vas a hacer caso a muchas de las tonterías que se dicen en el mundo de la magia, que no son reales. Va a generar mal karma, va a generar que vuelva sobre nosotros el amarre. A la otra persona le vamos a generar síntomas completamente negativos. Si es que la otra persona está baja energéticamente. Le vamos a crear los mismos síntomas que si a una persona le hiciera magia negra. Entonces no se trata de un trabajo de amor. Todos los días lo tengo que aclarar porque siempre aparece alguien. ¿Cuándo da resultado el amarre? Nunca porque no es un trabajo de amor. Amarré a mi ex y mi ex volvió. Rodrigo, el amarre da resultado. Y a los tres días la persona se pelea. Se pelean los dos, se va y no vuelve nunca más. ¿Y por qué pasó? Si había dado resultado, ¿de qué? Que alguien vuelva a tu lado o te llame no significa que un amarre dé resultado. Por eso hay mucha ignorancia en todo esto. Y yo comprendo el estado mental de las personas que encargan un amarre. Ninguna persona con equilibrio mental, emocional, energético encarga un amarre. Solo personas desesperadas que no comprenden más allá de que tal persona tiene que hacer lo que ellos desean. Entonces si tú ves la vida así, vas a pasar por la vida sufriendo y golpeándote. Con cuánta situación se te cruce por la vida, vas a terminar resolviendo de manera violenta todas las situaciones de amor o las crisis en la pareja. Entonces si tú tienes una crisis de pareja, entonces le hace un amarre, una dominación que desespere sin ti. Entonces tú no sabes amar, el problema está ahí. Y tú no sabes proyectar el amor porque no te estás amando. Porque el que se valora, el que tiene equilibrio, no va a ser un amarre. El que está desesperado, sí. ¿Y para qué sirve este video si el amarre está hecho? Para abrir un poco la mente. Y decir, bueno, a ver, por este camino en el que voy, no estoy en paz. Estoy haciendo las cosas mal. Estoy cada vez más desesperado. Estoy cada vez más desesperada. Bueno, quizás todo esto que vine haciendo el último tiempo no es bueno. Hoy a la mañana atendí a una persona que me dijo, mire Rodrigo, le hice un trabajo de bloqueo sexual a mi ex. Un amarre, un trabajo de desesperación para que no piense más que en mí. ¿Y dónde está el amor presente en todo eso? En todo, Rodrigo. O sea, la gente cree que hacer todo eso es el amor. Es amar a alguien, es proteger a alguien. Y también me hice una limpieza, Rodrigo. Es que la limpieza está mal hecha porque estás vibrando bajo, entonces tenés un nivel de conciencia muy bajo para ver con claridad las cosas. Entonces te parece que el amor es, yo te provoco una desesperación y no vas a poder vivir sin mí. Y cada vez va a estar peor la persona que hace este tipo de trabajo. Estoy cansado de repetir todos los días las mismas cosas. Sinceramente no es un tema que tenga más ganas de hablar. Los amarre, pero todos los días aparece alguien a preguntar. Todos los días. Hay que tomarse el trabajo de ver algunos videos y pensar. Y no creer cualquier tontería que se publica en YouTube, en canales de magia, donde a los grupos no les interesan las personas. No les interesan las personas. Ustedes creen que si no les interesan las personas los grupos que venden amarre. Solo les interesa cobrar, solo les interesa la visualización en los videos de YouTube. Y por supuesto habrá algún brujo bien intencionado que hace amarres y el problema de ese tipo de brujo es la ignorancia. Cada uno que salga de sus conclusiones. Si usted cree que la ignorancia, que el ignorante soy yo, que el que le interesa sobre el dinero soy yo, que la persona materialista soy yo, y que vibra abajo soy yo. Ok, dele para adelante. Haga amarre, entre en todo ese juego. Y no en tres días o en quince días. En seis meses, en un año, en dos años, se va a acordar de esto que está escuchando acá. Y lo va a reflexionar y lo va a pensar. Gracias. Gracias.